Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Y este es un éxito más de mi cardinal Publicidades Herrera en Brooklyn Nueva York Y para ti, Jessica Flores Siempre con el grito de guerra Y ahora para que la estrene, Francisco Flores Y Publicidades en Transas Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo vivo y lo grito Tan solo eres tú la que me hace feliz Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido En pelo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible en mi vida Sin ti Regresa No sé de tu vida No sé de tu vida Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Siempre con el grito de guerra Sabrosito, 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 sabrosito negra El que representa En Guadalupe, Tuchingo El rey de los reyes El infamoso Smiley Goza Goza Y mi cardinal Antonio Simón El legendario Coqueto Yo te necesito A cada momento Solo pienso en ti Lo vivo y lo grito Tan solo eres tú La que me hace feliz Y no estás conmigo Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido En tu vida Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te llora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida Sin ti Regresa perdido Mis lágrimas Más falta Si lloro por ti Y no estás conmigo Me duele decirlo Gracias.